Música Yo hoy te voy a hablar a vos, a Lente, porque quiero hablar de el jugar de fútbol, la vida profesional de futbolista. La gente piensa que nosotros, los futbolistas, trabajamos dos horas por día y no hacemos nada. ¿Verdad que digo lo corto? Música Música El gobierno de Estados Unidos te da 500 mil dólares. ¿Verdad? Tu sueño es un millonario. ¿Cuánto tenés en la billetera? 10 personas. Y no, más, que tu sueño sea tener mil. Hay personas que sirven para pensar y hay personas que sirven para trabajar. El que piensa, saca más diferencia. Música 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 Música